En el fútbol, los penales son momentos cruciales que definen campeonatos, sumérgete en la emoción de las ejecuciones más legendarias desde el punto de penal. El show del Ivo Martínez en la tanda de penales por la final de Qatar 2022 comenzaba así, arrojando el balón lejos del punto de penalti para que Tochumeni vaya por él. El argentino, con mirada desafiante, comenzaba a marcar quién era el dueño de ese arco mundialista, y al fin de cuentas todos esos juegos mentales tuvieron resultado, porque el francés mandó la pelota muy ancha y ni siquiera acertó al arco. Ese baile loco era el principio del fin para Francia en esa final. Lautaro Martínez volvió a fallar un penal con la camiseta del Inter y se le veía un poco nervioso en la previa. El delantero argentino campeón del mundo en Qatar 2022 desvió el remate decisivo que eliminó al conjunto italiano en la tanda frente a Atlético Madrid, en España por los octavos de final de la Liga de Campeones. Al parecer el disparo fue tan por encima del travesaño, gracias a que la pelota se levantó unos milímetros antes de que el ex-Race empateara. Kepa entró para darle razón a las estadísticas de Tochel de que para más penales, pero la tanda fue perfecta, nadie falló, ni el meta Red Kelleher. El portero español mandó su penalti a las nubes y tras 22 lanzamientos, el Liverpool levantó su novena Copa de la Liga de ser protagonista por fallar un lanzamiento y no por pararlo. Sobre el final de la primera parte de Argentina contra Polonia, un manotazo de Cessny en el rostro de Messi fue suficiente para que intervenga el VAR. Luego del partido el arquero polaco contó que le apostó al capitán argentino 100 euros, que el árbitro no iba a cobrar el penal y perdió, aunque fue victorioso de todas formas porque Leo Messi no pudo convertir ante la gran atajada del arquero polaco y el partido se fue al descanso igualado 0-0. ¿Esa atajada valió mucho más que 100 euros? Pues para su marca personal sí, pero no para su equipo que de todas formas terminaría perdiendo. Kylian Bappé le marcó a su compañero de equipo hacia dónde tirarse para atajar el penal y acertó de gran manera, no sabemos si el arquero alcanzó a verlo, pero la tortuga postó un pleno y su predicción fue correcta, por eso esa carita de satisfacción que mostraba ante los rivales y sus compañeros. Al parecer los fanáticos ingleses no le tienen mucha fe a Harry Maguire en los penales, pero eso jamás importó porque no los veía, así que se preparó y pateó. Espero que esos hinchas la próxima vez le tengan más fe, porque pateó tan bien el penal que hasta rompió la cámara de la esquina del arco. Mohamed Salah tuvo en sus pies el gol para abrir el marcador frente al Eicester, intentó fusilar a Kasich Meichel, quien se destacó con una atajada formidable para evitar la caída de su arco, pero en el rebote que entregó al arquero Danes, Salah no pudo cabecear con comodidad y estrelló su segundo intento contra el travesaño y también un tercer intento. Ronaldo le dice a su portero que conoce a Zlatan previo al penal a favor del Milan ante Juventus. Si Brahinovich no se intimida y convierte tanto para inmediatamente gritárselo a CR7, pero el portugués ya se iba sonriendo, sabiendo lo que venía. Esos egos en guerra duraron más que la guerra fría. El Crystal Palace se enfrentaba al Aston Villa y desde el punto penal, Wilfried Saha tuvo una oportunidad inigualable de vencer al Dibu Martínez y luego de las provocaciones del arquero argentino, el delantero decidió darle de su propia medicina al Dibu porque lo batió en el rebote. El portero de la Aston Villa fue controlado por sus compañeros mientras se acercaba al delantero del Crystal Palace para encararlo. Saha no conforme hizo el topo Gillo y celebró con besos a su afición. Señores, a veces la suerte está del lado de uno y esta vez estuvo del lado del portero ya que la pelota pegó en el palo, luego en su espalda y al final pudo detener dos disparos consecutivos luego de la ejecución del tiro. Desde el punto de penalti, esa triple atajada sí que fue una verdadera locura. ¿Habéis visto alguna similar? Déjala en los comentarios. Si eres arquero, sabes que poner la mano a una pelota que viaja a 150 kilómetros por hora no sería lo más inteligente. No creo que este portero haya tenido esa información, pero por suerte se tiró hacia el otro lado del remate. De lo contrario estaríamos hablando de un guardametas lesionado. ¡Pero Virgil, estás bien loco! El lanzamiento del defensor de Liverpool desactivó la treta que intentaba quepa ya que el español buscó diferentes tácticas para intentar parar alguna pena máxima y al holandés le dejó la mayor parte de la portería por un lado. La gente no lo podía creer y Van Dijk se retiró victorioso de esa disputa. Hardell, futbolista del Feirense, sorprendió a todos con su particular forma de ejecutar un tiro desde los 12 pasos. No una, sino dos veces. La primera oportunidad la tuvo a los 20 minutos del segundo tiempo con el 0-1 en el marcador. El 7 se paró sin tomar carrera, pero al momento de impactar la pelota se quedó congelado durante nueve segundos. En el séptimo penal de la definición de la Eurocopa, Ricardo, el arquero portugués, se luso al desviar la pelota sin guantes tras el tiro penal de Basel. Pero a diferencia de quepa el guardametas, Luso pateó el penalti decisivo y se lo convirtió. Ricardo no se considera ningún héroe. Los héroes son aquellos que hacen algo importante y nadie se lo reconoce, dijo con modestia. Pobrecito. Carrasco tenía la oportunidad de convertir para el Atlético y meterse en los octavos de final de Champions. El remate lo atajó el arquero. En el rebote, el cabezazo de Saúl dio en el travesaño y después lo tuvo Reinildo con un surdazo que cuando parecía se metía dio en un jugador del colchonero. Insólito, pero a veces el fútbol tiene estos momentos que son realmente una locura. David Luiz se paró pensante frente al balón y tras recorrer una distancia de 10 metros que lo separaban del esférico, impactó a la pelota con tal fuerza que entró al arco defendido por Noy en una velocidad de 100 kilómetros por hora. Karim Benzema hizo una tremenda locura que dejó a todos en el estadio aplaudiendo. Picó la pelota a Lopanenka para el 4-3. Benzema se plantó frente a Ederson, uno de los mejores porteros del mundo. Respiró y ejecutó una obra maestra. A Lopanenka en una semifinal de Champions League. Nervios de acero. Señoras y señores, aunque otros le dirán que tiene la sangre helada. Ala está por patear un penal. El egipcio se dispara a patear. Toma carrera y manda la pelota fuera de los tres palos. Jürgen pensó que la ovación fue porque convirtió, pero al darse vuelta no entiende nada de lo que está pasando. El Anfield había troleado a su propio entrenador que buscó explicación de lo que había sucedido mientras el egipcio se marchaba avergonzado. Es imposible de testearlo, pero puede ser el penal convertido más lento de la historia del fútbol profesional. Lo remató Eric Boutge del Brisbane Boar de Australia. Picó su remate, una moda que se acentúa, y lo hizo mal. La pelota no se levantó del piso, pero... Entró lentamente por el medio, mientras el arquero de Adelaida ya se había tirado hacia la derecha. Zidane. Bufón y un penal para el recuerdo. Zidane hizo algo propio de un genio o de un loco, yo no lo sé, o tal vez de ambos. Picó la pelota con maestría. A Lopanenka, como dirían en España. Habló a Breu como se impuso en Sudamérica. A lo loco, como se dice en México, se paralizaron los corazones en el lento trayecto de la pelota a la red. Y el gol generó sonrisas, alegría, tiran todo, aplausos y ovaciones de propios y ajenos. ¡Apláudeme ya! El técnico holandés, Luis Van Gaal, cambió de portero al final de la prórroga y dio entrada al especialista Tim Krul. Krul se quitó la pechera de su plente dentro y el partido se acabó. Se llegó a los penales. Se lo atajó a Brian Ruiz y también el quinto lanzamiento tico, a Michael Umaña. El que dio el triunfo definitivo por 4-3 porque los cuatro lanzadores Orange habían acertado ante Keylor Navas, el portero del torneo brillante durante los 120 minutos. Pero Krul y Van Gaal le robaron el final del protagonismo a Navas. A 10 minutos de iniciado el segundo tiempo entre Dortmund y Sevilla, los alemanes tuvieron un penal para ampliar la ventaja en la llave. Haaland se preparó para patearlo y Bono le gritó Kirikoccho para darle mala suerte. El español tapó y se lo gritó en la cara, pero el VAR consideró que se había adelantado por lo que la historia. Tuvo segundo capítulo. El noruego eligió el mismo lugar, pero esta vez fue el gol. Y le devolvió el Kirikoccho, aunque luego Haaland declararía que no saben ni qué demonios significa. Se fue a festejar entre los brazos de sus compañeros y el acoso de los jugadores rivales que no toleraron el grito a su portero. ¡No sea llorón! Con una sutil definición, Neymar intentó engañar al portero del Brest, que le había regalado una porción de su arco. Sin embargo, remató mal y envió el balón directamente fuera de la cancha hasta Marte. El brasileño no estuvo acertado en la definición y envió la pelota fuera de la cancha. A pesar de que ganaron, fue una tremenda oportunidad que perdió Neymar ante Brest a los 19 minutotes. Maneras de patear penales existen millones y si bien ya hemos visto como algunos son descubiertos en esta, en particular Martínez sí pudo anotar su tanto desde los 12 pasos con el saltito incluido. El arquero cayó en el engaño y se fue hacia el otro extremo del arco. Antonín Panenka tenía en sus pies una chance única a lograr que su selección de Checoslovaquia se corone por primera vez en su historia. Cuando estaba a punto de pegarle la pelota, desaceleró y hundió el empeine derecho debajo de la pocha, que se elevó casi que pidiendo permiso y terminó en el fondo de la red. Así nació el tiro a lo Panenka. Aquella forma tan recordada y emulada por todos surgió en una final de Eurocopa en 1976. Joe Hart se encargó de convertir de manera espléndida el noveno penal de la serie entre la Roma y el Manchester City. Tras el empate de dos goles en el tiempo regular, se definió el ganador vía tanda de penales en el cual el golero inglés Joe Hart tuvo una destacada actuación. Así, redondeó una jornada brillante. La serie terminó 5-4 a favor del City. En el duelo entre los clubes, escoceses, Oxford United y Petersburg United, el atacante Chris McGuire anotó en el último minuto del partido el tanto del triunfo de penal y lo celebró imitando al portero, Ben Alwick. Incluso, le señalaba dónde debía tirarse y hasta se lo gritó en la carota. ¡Insólito! Neymar se tomó este penal con mucha paciencia y tras un repiqueteo, no se dejó amedrentar por los juegos mentales del portero y colocó la pelota en el fondo de la red. Luego, en ese amistoso del PSG ya con un poco de humor entre ambos jugadores, Neymar repitió lo que realizó con Messi en 2015. El brasileño le cedió la pelota al argentino para el 3-0 parcial. Eso me da a pensar que lo que le preguntó al portero al principio fue solo para despistarlo. Y Wanda puede entender lo que sucedió. Pero si hablamos de formas distintas de patear penales, Hulk se lleva todos los premios. El brasileño primero tira sus chanclas para engañar al portero y es allí donde envía el balón hacia el otro lado. Vaya forma ingeniosa de engañar a todos. Pero no te dejes impresionar por eso, ya que aquí llega un penal con pirueta. Este futbolista sí que está en condiciones atléticas increíbles para anotar el gol y encima dar vuelta entera para caer parado y sin marearse. ¡Wow! ¡Mira nada más! Las felicitaciones por ese tanto son más que justificadas. En el partido entre Suiza y Italia hubo un duelo entre Jorginho, uno de los mejores pasadores del mundo, y Sommer, un especialista en penales. Jorginho tomó la responsabilidad realizando su característica caminata y salto previo, pero su disparo careció de potencia y Sommer logró detenerlo gracias a un engaño con juego de piernas incluido. Hablando de juegos mentales, aquí vemos cómo Didier Drogba puso además de la mente el cuerpo para lograr desconcentrar al jugador de los Red Bull. Antes de patear el penal, en el momento decisivo no ejecutó la pena máxima de buena forma, y el que terminó riendo el último fue Didier, que parecía llevarse todo el crédito por la acción de ese disparo. Su rival lo tuvo más que hacer que volver disimuladamente a su posición para evitar miradas incómodas. En el partido de ida entre Marcela y el PSG, en el Parque de los Príncipes, Steve Mandanda y Zlatan Ibrahimovic fueron protagonistas del punto de inflexión del partido cuando Mandanda chocó torpemente con Ibrahimovic en el borde del área, con el penalti cobrado a favor del PSG. Zlatan se tomó revanche cuando notó el gol, fue rápidamente a gritarle al tanto al arquero que le habrá dicho de todo al sueco menos que era bonito. Me pregunto con cuántas personas habrá peleado Ibra a lo largo de su carrera. ¡Cuéntale! El entonces portero del Sao Paulo, Rogerio Zeni, fue una de las víctimas de Neymar Junior cuando el número 11 jugaba en el Santos FC. La primera paradiña contra Zeni fue en febrero de Chiaño, en el Aretha Barueri. Drogba metió el penal que le dio la primera Champions League al Chelsea tras haber hecho también el 1-1 un minuto del final de los 90. Los ingleses se llevaron el título en Munich y dejaron con las manos vacías al Bayern en su casa. Ambos equipos hicieron una gran final con muchos condimentos. Finalmente fue para el Chelsea en los penales, con un Drogba que merecidamente quedará en la historia. La clave de Tim Krul para detener los penales del Tottenham estaba en su botella de agua. El arquero del Norwich City fue el encargado de darle el pase a su equipo a la siguiente ronda de la FA Cup al detener el penal definitivo ante el Tottenham, gracias a las notas que anotó en su botella de agua. Al final de los cinco disparos, Krul atajó dos y provocó que lanzaran uno fuera de la meta. Puede que Jed Stair no tenga la mayor experiencia en tandas de penaltis, pero jugó un papel vital en su victoria en las semifinales de los playoff del campeonato de 2018-19 al caminar y hablar con gestos con Mason Allgate antes de atajar su penalti. El portero molestaba con la mirada, mientras los presentes en el estadio prácticamente se comían las uñas de nervios. Ya desde los 12 pasos el portero fue el ganador de la contienda, todos sabemos que los juegos mentales en la previa dieron resultado. Sergio Herrera es el arquero de los Asuna y fue un héroe inesperado en el duelo contra el Real Madrid y más precisamente contra el Gato Karim. El primer penalfo a los 52, Benzema eligió el costado derecho de Herrera y allí le bajó las presianas el guardametas. El segundo penalfo a los 59, Benzema, confiado, volvió a elegir el mismo lado y Herrera volvió a adivinar para cometer la increíble estadística. Le atajó dos penales casi idénticos en solo siete minutos. Esas fallas quedaron grabadas en la mente del francés que tuvo una chance de redimirse en el siguiente juego entre ambos equipos, pero esta vez el 9 blanco mandó la pelota a estrellarse contra el travesaño del arco de Herrera. Creo que la mente pesa más que la pelota. En un amistoso ante Líbano, el futbolista de Emiratos Árabes Unidos, Aguana Diab, metió un golazo desde los 12 pasos. El jugador se giró en plena carrera y marcó de espaldas con un remate de espuelas con su pierna derecha que no pudo atajar el guardameta rival. En ese momento el marcador era de 2 a 5 a favor de Emiratos Árabes. Para evitar los juegos mentales, existen jugadores, ya tienen estrategias como esta. Cuando Asfili Cueta recibió todas las agresiones verbales por parte de sus oponentes y cuando llegó a la hora de la verdad, le cedió el balón a Havertz, que era el encargador original de ejecutar la pena máxima. El Chelsea se los bailó bien sabroso. Así se hace, muchachos. Cristiano Ronaldo realizó un cabezazo para pasar el balón a Lucas Vázquez. Mientras tanto, Benatia desestabilizó al delantero por detrás, lo que resultó en una caída dentro del área. El árbitro no titubeó. Señaló un penal a favor del Real Madrid a los 92 minutos. Gianluigi Buffon, como capitán de la Juventus, se apresuró hacia el árbitro para expresar su desacuerdo. Michael Oliver, árbitro inglés, sacó una tarjeta roja del bolsillo trasero y mostró la expulsión a Gianluigi Buffon debido a sus fuertes protestas para que se le quite. Como resultado, el portero no tuvo la oportunidad de participar en la última jugada del partido, que culminó con la clasificación del Real Madrid a las semifinales a través del penal de Cristiano Ronaldo. Así fue la tanda de penaltis entre Inglaterra y Colombia en octavos de final en el Mundial de Rusia 2018. El primero en cobrar fue el capitán de la selección colombiana, Radamel Falcao, quien engañó al guardamete y cobró al centro, potente y por arriba. El primer tirador inglés fue el capitán del equipo de los tres leones, Harry Kane, quien hizo un cobro angulado, potente y abajo a la izquierda, lejos del alcance de David Ospina. El segundo pateador fue Juan Cuadrado, un potente cañonazo al ángulo superior izquierdo que dejó congelado a Jordan Pickford. El joven delantero Marcus Rashford fue el segundo cobrador inglés y con potente disparo a la derecha de Ospina, y con poder igualó los cartones. Ahora el tercer pateador colombiano fue el joven Luis Buriel, quien engañó a Pickford y pateó bien suave, al contrapié del lado derecho para batirlo. Jordan Henderson vino a cobrar por Inglaterra en la tercera posición y el tiro fue hacia la izquierda de Ospina, quien lo adivina y lo ataja, mira nada más. Sin embargo, no sería el primer fallo. Mateus Uribe pateó y erró, un tiro potente por arriba que se estrelló en el larguero. Kieran Tripier fue el siguiente cobrador, el jugador inglés hizo un cobro estupendo, potente, colocado, inalcanzable, igualado al pizarrón. Pero Carlos Bacá llegó por Colombia a continuación, cuando parecía que había engañado a Pickford, se peinó, se arregló y la metió con la mano de manera providencial y detuvo el cañonazo. Eric Dier, sin compasión, con potencia, colocado. Mira nada más, qué bonita patada, muy bien hecha, inalcanzable para David Ospina y sacudió las redes con su brillante ejecución. Eric Dier, mandable a Inglaterra a los cuartos de final por primera vez en 12 añotes, cuando en Alemania 2006 llegaron a esa fase mundialista. Una hazaña para los ingleses que celebraron con entusiasmo esta victoria, mientras los colombianos la sufrían bacano. Por primera vez en la historia, la Supercopa de Europa se definía por penales. A ver, aclaremos. En una tensa definición por penales entre el Bayern Múnich y el Chelsea, el Bayern tomó la iniciativa desde el punto penal con Alaba, quien anotó magistralmente engañando a Sech bajo a su derecha. David Luiz respondió para el Chelsea, reventando la red a su derecha, y luego Toni Kroos volvió a poner al Bayern al frente con un disparo flojo y preciso a su derecha, mientras el portero se lanzaba en vano al otro lado. Oscar empató para el Chelsea con un gol impresionante ajustado a la escuadra. Blain marcó el tercer gol para el Bayern. A pesar de que Sech acertó la dirección, la potencia del disparo resultó imparable. La situación se mantuvo intensa con Lamparda anotando para el Chelsea con un lanzamiento magistral que engañó a Neuer. Ribery ejecutó calmadamente para el Bayern, colocando el cuarto tanto, pero el portero del Chelsea no logró acertar la dirección. Ashley Kuhl mantuvo viva la esperanza para el Chelsea. Igualando las cosas. Partido tremendo. Shakiri con un golazo puso al Bayern a un paso del título, aunque Sech tocó el balón. Todo queda en manos de Lukaku, pero su intento flojo y casi al medio fue atrapado de manera segura por Neuer, asegurando la victoria del Bayern Múnich en la Supercopa de Europa 2013. Un momento bien histórico que quedará grabado en la memoria de los aficionados al fútbol. Por el enfrentamiento entre dos de los más ganadores directores técnicos de la época moderna del fútbol y por ser la primera vez que esta instancia se decide en penales. Inició la tensión desde el punto penal en los octavos de final entre Croacia y Dinamarca en el Mundial de Rusia 2018. Ponte cómodo y escucha y mira nada más. Dinamarca tomó la iniciativa y el primer en lanzar fue Eriksen. Sin embargo, Subasic, el arquero croata, adivinó la dirección y detuvo el disparo a la derecha. La respuesta de Croacia llegó con Badel, pero Echimeichel, el portero danés con el nombre más difícil del universo, sacó la pena máxima con los pies, manteniendo la paridad. Jaer, con un potente y elevado tiro, anotó para Dinamarca. Kramarik, por parte de Croacia, responde con un pedal colocado y sin apenas fuerza, igualando el marcador 1-1 ante la protesta de Echimeichel. Kron de Lee engañó a Subasic y puso a Dinamarca en ventaja 2-1. Luka Modric, la estrella croata, no falló desde el punto penal, a punto de ser detenido por Echimeichel. La presión aumentó cuando Subasic paró el penal de Chon, manteniendo el empate 2-2. Echimeichel, que ya me sale su nombre a la primera, también se destacó al detener el penal de Privaric. Acertando sus intenciones, Subasic, por su parte, blocó el tiro de Nikolás Jorgensen, manteniendo el suspenso. Finalmente Rakitic se convierte en el héroe al lanzar a la derecha de Echimeichel. Quien se lanzó a su izquierda con este gol, Croacia avanzó a los cuartos de final, sellando su victoria en una dramática tanda de penales. Una emocionante noche que quedará marcada en la historia de la Copa Mundial y a mí por estar bien sudado. Por esta narración de infarto. ¿Qué penal fue tu favorito? Deja en los comentarios y suscríbete ya, 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 para ver estos momentos de igual mil por ciento.